Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. El juicio que actualmente protagonizan Amber Heard y Johnny Depp, como sabes, ha atraído la atención de todo el mundo. Y no solo porque el actor, ahora caído en desgracia, es una de las figuras más populares de Hollywood, sino principalmente porque buscando darse la razón en la pelea por difamación que sostienen, ambas partes han exhibido toda clase de incómodos detalles sobre su relación. Sin embargo, aunque es un hecho que cada uno ha sacado a la luz cosas sobre el otro que han dado mucho de qué hablar, en el público ha comenzado a predominar la desconfianza en contra de la actriz de Aquaman debido a que a lo largo de su presentación hecha en la corte se han apreciado algunos detalles en su actuar que según muchos delatan que está mintiendo. Esta semana Heard tuvo su turno para pasar al estrado y aparentemente se contradijo cuando testificó que no era fan de Johnny Depp. Antes de su relación, sabía quién era él, pero yo no estaba familiarizada. Ya sabes, yo no era una fan de su trabajo, no estaba familiarizada con él, aseguró frente al jurado la intérprete de Mera. No obstante, al poco de que esta declaración fuese dada a conocer, un usuario de TikTok resurgió una entrevista de octubre del 2011, época en la que la chica estaba realizando una gira de prensa para su película The Rom Derry, en la que abordó el mismo tema, pero de una manera muy diferente. En el video resurgido, a Ember Heard se le pregunta si había sido fanática de Depp mientras crecía, cuestionamiento al que se le veía responder. Quiero decir, ¿quién no es fanático de Johnny? Eso es un hecho, él ha sido un ícono cultural y un actor talentoso desde que tengo memoria. Y pues es a raíz de la difusión de este metraje que los fans de Johnny han estado acudiendo en masa a las redes sociales para acusar a Heard de perjurio, es decir, de mentir bajo juramento. Pero esta no es la única razón por la que los seguidores de la estrella de Piratas del Caribe han arremetido contra Heard. Como hemos dicho, esta semana la famosa subió al estrado e hizo varios duros reclamos en contra del actor. El detalle es que aunque estos por momentos la llevaron a romper en llanto, lejos de generar simpatía o compasión, la gente la ha acusado de actuar sus relatos y fingir sus lágrimas. A través de Twitter y TikTok, los partidarios de Dev han alegado que Ember ha estado haciendo una presentación durante su testimonio debido a que no pudo producir una sola lágrima. Dios mío, me estoy muriendo. Ember Heard es la peor actriz de la historia. Esta actuación falsa e incoherente es repugnante por todos lados. Demasiados detalles, suspiros falsos, lágrimas forzadas y miradas al jurado. Esto es una vergüenza para las verdaderas víctimas de violencia doméstica. Son algunos de los críticos comentarios que los cibernautas han lanzado sobre el comportamiento de Heard, además de que en TikTok, los videos que la acusan de fingir su testimonio vergonzoso han acumulado millones de me gusta, al igual que los clips con el hashtag JusticeForJohnny. Aunque es difícil obtener una lectura adecuada de Heard, dado que ella es una actriz profesional, algunos expertos en lenguaje corporal opinan que aún, si lo que ella ha dicho es verdad, parece ser que la manera en la que ha sido entrenada por sus abogados no ha sido la más adecuada, pues su forma de expresarse no se ve espontánea o natural, sino sumamente trabajada. Evidentemente, la verdad sobre lo que sucedió en su matrimonio es algo que solamente ellos saben. Pero para Ember Heard, cada día las cosas parecen más complicadas, pues ahora, de víctima, ante los ojos de muchos, ha pasado a tomar el rol de agresor. En fin, como siempre, cuéntanos tú qué opinas. ¿Crees que como se dice, Ember Heard ha caído en múltiples contradicciones a lo largo de este juicio? ¿También consideras que sus testimonios han sido falsos? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.